La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adelantó una inspección en las URI, estaciones de policía y las cocinas de la modelo y la picota para verificar la alimentación a los privados de la libertad. La preparación, la calidad de servicio, la temperatura, traslado y tiempos de entrega de los alimentos hicieron parte de la revisión. Andrés Díaz Hernández, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, consideró que es vital estos registros con el fin de dar cumplimiento al plan de humanización y transformación del sistema penitenciario del país. Cerca de 2.500 personas, población priva de la libertad, que recibe la alimentación por parte del USPEC. Bajo una directriz del señor ministro de Justicia, debemos iniciar un proceso de humanización y mejorar las condiciones de la entrega de esta alimentación. La USPEC también reportó que con una inversión de 860 millones de pesos, se realizan obras en la picota, que comprende mejorar las condiciones de infraestructura en el área de preparación de alimentos. Visitamos las inversiones cercanas a los 2.000 millones de pesos que está haciendo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que permite, por un lado, mejorar las condiciones del casino para la alimentación de uno de los complejos que hacen parte de este establecimiento. Y por otro lado, también aspectos relacionados con áreas de aislamiento para la población y así poder controlar y mitigar la presencia del COVID en este establecimiento. La USPEC continuará haciendo labores de inspección, vigilancia y control respecto a los servicios de alimentación para la población privada de la libertad.